Una mujer de 65 años volvió al caer a un pozo con agua, el hecho ocurrió en el municipio de Tarata. Una mujer de 65 años, en presunto estado de ebriedad, pretendía sacar agua de un pozo para dar a sus animales, pero un mal movimiento hizo que caiga al fondo y muera ahogada. Su domicilio, presumiblemente en estado de ebriedad, esto va a determinar el examen toxicológico y la autopsia que se va a desarrollar, las circunstancias aparentes por las que habría perdido la vida esta persona, indican de que estaría sacando agua de un pozo para dar a sus animalitos. Horas después, sus familiares al buscarla, la encontraron en el pozo de agua. Su cuerpo fue rescatado por efectivos de la policía y trasladado a la fiscalía. Esto ha sucedido en la zona de Flores Rancho, en la localidad de Tarata. La policía presume que la mujer se encontraba en presunto estado de ebriedad y fue la causa para que se precipite al interior del pozo.